Me ha encantado escuchar a estas mujeres. Parece que tienen una sensibilidad y un discurso y una sabiduría. Te llena tanto, tanto, tanto que lo que digo es, estoy llena de estímulo. Son mujeres indígenas que han sufrido violencia, que tienen muchos hijos que no tienen posibilidades económicas y esa comunidad, aparte de acogerlas, darles terapia, les da la posibilidad de aprender oficios que les den una independencia económica que hagan que puedan separarse de sus agresores. Entonces, estas redes de mujeres, que yo las he visto en cada sitio que hemos estado, tienen un compromiso profundo con el ser humano. Y si eres socio y tienes ese deseo de cambiar el mundo, tienes que conocer otras culturas, palpar sobre el terreno, que los gestos que hacemos desde lugares muy, muy, muy lejanos, se traducen en cosas absolutamente necesarias y llenas de vida y de sanación.